Matutina 2015, pa' tur dama y caballero, pero tin un dios tenxelo, un resumen diario, un devocional pa' florecer po' vida espiritual, treceden en voz de Naira Lin Felicia, hierba ta' seca, flor ta' marchita, ma' la palabra de nos dios ta' permanece pa' sempre. Feliz ma'inta, y que dios tenxelo por bendicionabo awe di un manera special. Awe nos dana 10.11.2015, ya luna, y pa' awe, el titulo de nos devocionalta, un ejército invisible. Láganos comisar con palabra de orasho. Tata santo, dios de amor, nos de amabo d'anqui, nos de agradecivo, señor, pa' bu misericordia, bu amor, mostrana nos turdía. Señor Jesús, ne momento na' aquí, nos que pedivo pa' botar junto con nos. Papio con nos, señor, consola nos y fortifica nos fe, a través de vos palabra, den en nombre de Jesús. Amén. Nos versículo de meditación, te guardo allá, den en el buque de Dos Reinas, capítulo 6, versículo 17. E ora ei, Eliseo ahasi orasho y avisa, O señor, mi te pedivo, abri su uovo pa' emira. Y señor, abri uovo di es servido, y el amira. Y ata esero, tabata yendi cabai i garoshi di candela tur rond di Eliseo. Dios mes ha revelado el plan, la estrategia en la guerra de el rey de Siria contra Israel en Eliseo. Y el profeta aspierta el rey hebreo a Sina que porta clapanan y pa' defender su mes. El gobernante sirio ha comienza a querer, que tiene un traidor y un espion, den su mes corte. Pero un gente avisa, den en el buque de Dos Reinas, capítulo 6, versículo 12. No, señor, mi rey, ma Eliseo, el profeta que está en Israel, está con el rey de Israel, y la palabra de su abo, la papia de la cambra de Trumi. Tabata tiene un profeta que aconseja a su rey, que pone el rey de Siria a pensar, que está un espion o un traidor. Con diferente no si historia lo tabata, si siempre nos tabata escucha, na e consejo y espiertamento di profetanan di Dios. Pero el rey de Siria no pora pensa un otro solución, cu di eliminar el servidor di Dios na Israel. El arregla un plan cuidadoso pa' capturar Eliseo pa' silenciar su voz den el corte di Samaria. Esta un kurashi. El enemigo nan di Dios su pueblo. Lo silenciar el profeta nan di E altísimo? No, solamente el israelita nan mes lo por silenciar el voz di Dios, su profeta. Nan por silenciar el voz di Dios, y haci el mensaje nulo, d'ordinan desconsideración y terco rechazo de el vocero di Shil. El liceo y su servidor tabata na dotan, el lugar memorable caminda José surrumanan a vender den cautiverio, sin sa cu nan a abre un caminda imprevisto pa'i divina providencia di Dios. El rey de Siria a manda genteer un batallón pa' rondoná e suidad den anoche. Kiko lo vaisoso de Aor, nan lo captura e profeta, of e divino providencia di Dios lo manifestas sumes un viaja mas? E siguiente mainta, es servidor di Eliseo aspierta e profeta tocante e situacion. Ay misión, Kiko no se lo haci. Ya como es servidor no por a mira nada mas, sino solamente es soldado nan enemigo, el profeta hace oración na Señor. Señor, me te pedido, abre su ovo pa'i mira. E Señor, abre el ovo de el servidor, y oh, que maravilla, el amira el gran ejército invisible de cabai y garoche de candela, turrón de Eliseo. Mi querida dama y mi querido caballero, el soldado nan sirio no por a mira nada pa' sobra, solamente el ovo de fe por a mira e providencia nan dixelo. Tape sei, ora peligro ta' parece di ta' sin esperanza? Laga nos busca Dios pa' abre nos uvo nan pa' mira lo que otro nan no por mira, cu es nan cu ta' na nos favor, ta' mas cu es nan cu ta' contra nos. Laga nos reza. Nos bom Dios, que un maravilla boa mostranos a oi meinta. Nos da sirve un Dios de milagre, un Dios vivo, un Dios que por a abre nos uvo nan di fe pa' nos por mira e milagre nan dixelo. Señor Dios, obra a we na nos favor, ten en nombre de Jesús. Amén. Mi querida deseabo un feliz día, y cu Dios por a abre nos uvo nan a we pa' nos por mira e ejército invisible, cu ta' na nos favor. Temayang, cu Dios su poder. Matutina dos mil diecinco, pa' tur dama y caballero, pero ten un Dios, ten cielo, un resumen diario, un devocional pa' florecer bo' vida espiritual, treceden e voz di, naira linn, felicia, hierba ta' seca, flor ta' marchita, ma' e' palabra de nos Dios, ta' permanece pa' sempre. Amén.